Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Yo regalé mi fe, mi amor Todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo y tu ilusión No olvides al infeliz que te adoró